Como introducción a una explicación del Nuevo Testamento, sobre todo, que nos conducirá a tres estadios, a tres niveles de interpretación. Pero antes he pensado estos días que, como ustedes os dedicáis a profundizar a través de los símbolos, que tenemos desde, posiblemente desde el racionalismo, una sospecha de que quizá esta lectura en profundidad y en clave de los dos testamentos es una manía de chiflados o un interés en encontrarse sentidos crípticos a las cosas que son mucho más sencillas. Si alguno de vosotros, después de hurgar la oportunidad, tuviera esta sospecha que, insisto, existe mucho, incluso a nivel de exégesis, a nivel serio, esta sospecha de que quizá es mucho más sencillo todo y que los Evangelios, con que se lean bien, seriamente, ya se llega a la profundidad. Yo le digo que no, que la sospecha, nosotros, es completamente falsa. Los Evangelios son muy profundos. Pero luego hay otra sospecha, pero vamos. Bueno, aceptemos pues que hay que leer los Evangelios o el Antiguo Testamento incluso en profundidad y que hay que pensar que por debajo del sentido directo, que se llama literario o literal, hay otros niveles por debajo que sirven más profundidad, por tanto, más cercanos, otros niveles por lo menos, dos más, tres niveles entre todos. Eso no puede ser. Admitámoslo, pero no puede ser. Porque ninguno de los autores del Antiguo Testamento y del Nuevo tenían cultura suficiente para armar un tinglado para entender el cual fueran necesarias tantas claves. De hecho, los autores del Antiguo y del Nuevo Testamento le llamamos inspirados. Eso ya no me entretengo en decir lo que significa, pero no le llamamos sábios. Por tanto, ¿cómo puedo yo pretender que San Juan, el Evangelista, un chico sin cultura de ninguna clase, él hablaba de hablar aramero y griego, la coine de entonces, ¿cómo puedo pretender que escribiera un Evangelio en clave? Además, esos hombres no eran ciertamente iniciados en el sentido en que lo decimos hoy, quizá en otro sentido que, si no nos tocaremos, sí. En consecuencia, no estamos falsificando el Antiguo y el Nuevo Testamento cuando a través de letras, por ejemplo, como las hebreas, o a través de combinaciones de letras o de contextos, queremos ver sentidos profundos que ciertamente los autores no pretendieron nunca exponer o explicar. Bueno, pues la respuesta es muy sencilla. Ciertamente los autores del, bueno, algunos autores del Antiguo Testamento eran justamente los ritos, el autor de la sabiduría, por ejemplo, el coelentos, los osalos, y otros eran grandes poetas como Isaías, que posiblemente es el poeta de los más grandes de la historia de la humanidad, de un tipo de homero, por ejemplo. Pero así que estamos, estos hombres, ciertamente los demás no son hombres de gran categoría intelectual, como para inventar sistemas de disposición y de interpretación, para los cuales fuera necesario una clave iniciática o una clave de interpretación especial. Esto sí es verdad, pero es que hay otro tema, y es que otra vez el racionalismo no se envenena cuando creemos que para poner y exponer cosas profundas y serias se necesita ser iniciado en el sentido iniciático o ser especialista en literatura con que un hombre, por elemental que sea, haya tenido una experiencia de Dios o una teofrania en su vida, por elemental que sea este hombre, se verá obligado a exponer esta experiencia de Dios de una forma de una forma en la cual las formas que use no sean más que puertas abiertas sobre lo que él quiere exponer. Esto es el difícil de decirlo, ¿no? No tiene experiencia de lo que quiere decirlo. Pero es verdad, estoy totalmente convencido y por ahí van hoy en día realmente los intérpretes de los testamentos, incluso de los no testamentos, como son los casos de los Vedas, como sus parísimas. Si un hombre, por elemental que sea, analfabeto, tiene una experiencia de Dios y ese hombre quiere contárnosla, nunca la contará de una forma directa, es decir, nunca la contará como lo escribo yo en viaje en tren, ¿por qué no la contará? Porque no se puede contar. Y entonces, ¿qué hará? La contará de una forma que podamos entender pero que nos conduzca pretendiéndolo él y si nosotros lo entendamos lo que damos, nos conduzca a unos niveles en los cuales no se puede hablar que son los de la experimentación que son los de la experimentación técnicamente. Lo digo al revés y eso entiendo. Cualquier experiencia extracorporal o extracorporal físico donde entre un cuerpo pues etéreo o un cuerpo astral, una experiencia del más allá que habría que explicar San Juan sabe algo de eso, experiencia del más allá, del más allá que puede estar aquel lado o del más allá que puede estar ahí. Es lo mismo, el más allá supongo hacia el lado pero en fin, la experiencia solamente extracorporal pero sin que pierdas la vida, una experiencia extracorporal en la cual te juegas la vida. Cuando uno tiene esta experiencia normalmente se la resepa sin contarla, secreto meu mi decían los latinos, es un secreto para ti, no lo quiero contar y no lo sé contar, no lo quiero contar no es nunca egoísta para una experiencia de Dios, nunca una experiencia mira que le estoy dando, una experiencia de Dios nunca se traduce en egoísmo sino que lo anula, por tanto cuando un hombre dice no lo quiero contar o no lo puedo contar si realmente tiene una experiencia no está haciendo un acto de egoísmo, por el caso está haciendo un acto o de incapacidad no lo sé contar o de obediencia no lo contéis a nadie hasta que el Hijo del Hombre resucite dentro de los muertos en un caso titular de San Juan aquí hay dos diferentes pero convivirte tú, o sea tú puedes tener una experiencia en la cual sientas que la experiencia te dice que no la cuentes no la puedes entonces cuando yo digo que la experiencia es para mí o no he tenido experiencia de Dios entonces soy egoísta o si la he tenido y digo esto es para mí es que me han mandado o que yo entiendo que esto es para mí yo no contaré todo lo que sea pero si lo quiero contar y lo puedo contar entonces me encuentro con una gran dificultad y es la siguiente ¿cómo puedo contar? y yo sé que sí yo sé no, no, no tengo la experiencia pero el que tiene la experiencia es algo que se lo cuenta de una forma inmediata que no es posible pero se lo pueda de una forma inmediata como se cuenta por ejemplo que esta tarde he estado jugando en el jardín cosa que ustedes han hecho todos porque por tanto como yo digo cuando yo diga esta tarde he estado jugando en el jardín mientras se ponía el sol y era feliz ustedes me siguen porque muchas tardes ustedes han estado en un jardín y se ponía que se había sido felices entonces es un primer nivel pero yo sé que si lo cuento así de inmediato sin clave las palabras valen pero ustedes no vivirán lo que yo leí entonces ¿qué tengo que hacer? si quiero contarlo y debo contarlo hacer un nivel de exposición en el cual los que me lean a través de lo que leen serán disparados hacia lo que no leen y hacia lo que yo no puedo decir el mundo simbólico que no se dice y si la experiencia es tal que yo no puedo ni en el primer nivel decirte lo que quieres el primer nivel te remite al segundo igual estás en el segundo yo que estivo me digo todavía no es esto entonces en el segundo nivel hace otra vez el primero todavía a través de lo que no dice de lo que ya no dice te dispara hacia lo que todavía no dice tercer nivel esa cual está normalmente en estos momentos el tema del Génesis es uno de los vamos a ver empecemos resumiéndolo del otro día el primer libro de la Escritura se llama el libro del Génesis la genética o el engendro del mundo en el principio creó Dios en el cielo y en la tierra y te cuenta la creación y San Juan el evangelista cuando quiere contarnos su experiencia de Dios más teniendo en cuenta que es un caso especial San Juan por los demás evangelistas se dice rápidamente son los cronistas de la humanidad de Jesús Mateo Marcos y Lucas cambio Juan es el cronista de la divina de Jesús y así como los demás evangelistas nos cuentan Mateo y Lucas la encarnación de Cristo y Marcos empieza su evangelio por la predicación de Cristo pero humana Juan empieza en el principio era el lobo si el lobo empieza por la encarnación de Dios en la eternidad de esta predicación es decir que si aceptamos para ser rápidos que los tres evangelistas sinópticos nos cuentan la humanidad de Jesús Juan es un evangelista especial nos cuenta la divinidad de Jesús y de hecho es así y por eso el principio nos lleva al fin que si veis el capítulo 21 de Juan que es un añadido al final los encontraréis muchos muchas otras cosas hizo Jesús que no se escriben en este libro y que si se escribieran no bastarían todos los libros del mundo para contenerlas pero esta bueno ya o sea muchas otras cosas hizo Jesús que no estaban si yo quisiera contar todo lo que hizo Jesús no me bastan todos los libros de Dios y había una pregunta de usted y entonces las que me cuentas con qué criterio me las cuentas si Jesús hizo mil cosas que no cuentas las que me cuentas con qué criterio las has seleccionado y contestas estas que están aquí han sido escritas para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios y que creyendo en Él tenga espina y que creyendo en Él tenga espina o sea que el Evangelio nos dice cuál es la finalidad de los pocos del Evangelista Cristo hizo muchas maravillas que aquí nos cuentan tantas que no bastan los libros del mundo para explicarlas pero estas las dos cuento otras cuento porque son las que me sirven a mí para demostraros que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo en Él tenga espina y por lo tanto Juan mismo declara que su Evangelio está escrito no para probar la existencia humana de Jesús sino para probar que Jesús humano el hombre que hemos tratado todos es el Hijo de Dios volvamos al principio entonces ¿cómo se arregla Juan? para demostrar que Jesús es el Hijo de Dios claro primer nivel tú lees el prólogo de Juan en el principio era el Logos y el Logos estaba junto a Dios y el Logos era Dios por Él se hicieron todas las cosas y sin Él no se hizo nada de cuanto a ser tú lees y dices eso pues está claro en el principio era el Logos así era el Logos y el Logos estaba junto a Dios pues sí claro el Logos la palabra es hija de Cristo estaba junto a Dios y se acerca y el Logos era Dios bueno sí también el Logos es Dios y por el Logos se hicieron todas las cosas y ahora que viene de decir que el Logos estaba junto a Dios por Él se hicieron todas las cosas intenta coger este nivel y pasar al segundo y vamos a través de lo otro ¿qué esperas? Juan dice en el principio Bereshit pero Bereshit esto me suena esto es el principio el principio del Génesis Bereshit entonces Juan para empezar su Evangelio empieza con las primeras palabras del Génesis es decir que San Juan coge del primer libro que nos cuenta el primer momento el Big Bang de la Creación Bereshit escoge la primera palabra que la mete en su Evangelio y pone Bereshit el Evangelio en el principio ya es importante tu segundo nivel ¿por qué Juan? para empezarnos a contar que Jesús es Hijo de Dios que Jesús es el mortal el que vimos entre nosotros vimos su gloria es Hijo de Dios ¿por qué empieza recogiendo las palabras del Génesis? repito que ven habíamos dicho en el principio el Logos bueno pero bajamos a un segundo nivel y nos preguntamos ¿y por qué recurre Juan para empezar su Evangelio al principio del Génesis de una intención seguida que es a segundo nivel también no es el tercero? esto tiene que ver con la creación claro ya más Juan lo dirá Bereshit el Génesis nos cuenta la creación primera y Juan nos dirá que con Jesús empieza la nueva creación para decir que se trata de la creación pero la segunda empieza con las palabras ¿cómo se cuenta en clave que todo nació un día? pues Bereshit se volvieron a crear pero en una creación nueva y ya definitivamente caminando hacia Dios sin tropiezos nosotros lo diremos con el Génesis en principio de eso lo que pasa es que Juan ahora tiene mucho cuidado y eso es igual las dos cosas empiezan aquí la primera creación empieza en el principio y la segunda creación empieza en el principio pero a la vez Juan tercer nivel al cogerte en principio te lo hace el Midrash se lo interpreta y dice el otro empieza en el principio primera creación y como yo te voy a contar la segunda creación también empezó la primera en el principio pero te aclaro una cosa en el principio era la palabra ahora interpreta es decir que la segunda creación será cuando entiendes que la primera creación se hizo en la palabra y te lo dice Juan a continuación en el y por él se hicieron todas las cosas lo que te cuenta es lo que te cuenta el Bereshit primero Dios creyó en el principio el cielo la tierra y las alas y tal y tal y tal todo esto que te cuenta se realizó en el Logos por él y para él se hicieron todas las cosas la creación primera se hizo ya en vistas al Logos del que yo te estoy hablando en la creación segunda por esto te digo Bereshit ¿qué significa Bereshit? para cualquier israelita el Génesis el principio yo te cuento el segundo principio y desde el segundo principio te digo que el principio del primer principio era el Logos es decir que el principio del primer principio es el segundo principio lo que se hizo el primer principio se hizo en el segundo principio y sin el segundo principio no se hizo nada de cuanto se hizo primero está jugando entre los dos Bereshit primera creación y segunda creación pero de tal categoría que la primera creación se hizo en el Logos y sin el Logos no se habría hecho la primera creación es decir que si quieres entender por qué Dios creó todas las cosas ahora te lo estoy contando yo en el programa en el Logos se hicieron todas las cosas si Cristo no hubiese tenido que venir Dios no habría empezado a creer pero es más el Bereshit del Génesis sin que lo supiera el Autor recordad que esto es el diapista sin que lo supiera el Autor el Bereshit tiene un sentido crítico esto también puede suceder como le he dicho a la ventura que el que escribe sea profeta y escriba más de lo que sabe eso es típico de la inspiración que un Autor inspirado escribe algo no significa que escribe algo porque Dios se lo inspira también lo significa lo significa más significa que él cuando escribe escribe más de lo que sabe y un caso está en el Bereshit de la Creación ¿se acordáis que decíamos que Bereshit es B que significa B y Ros y Ros es la cabeza y Pablo nos dijo ya Caput era Cristo la cabeza es Cristo pero el Autor del Génesis sin saberlo queriendo poner las cosas Dios en el principio empezaron así a poner en el principio que el que escribe significa en la cabeza la cabeza es el principio si me das para abajo pero la cabeza de un hijo es el principio también bueno por lo tanto el Autor del Génesis dice en la cabeza creó Dios para las cosas y cualquier heredita leí es la cabeza en el principio pero Pablo te dice cuidado con esta cabeza sin que el Autor lo supiera la cabeza no era el principio sin más era la cabeza de todas las cosas la cabeza del cuerpo místico que se dice con lo cual Pablo se ha llevado al tercer nivel es decir yo te hablo de un Génesis segundo nivel este Génesis es la segunda creación por esto con te lo digo con las palabras de la primera y esta segunda creación es tan importante que estoy ahora haciendo la interpretación de la primera creación Dios dijo hágase la luz es decir la luz se hizo con una palabra de Dios Dios dijo y esta palabra de Dios Lobos es el principio del Tío el primer Génesis la primera creación se hizo en el Lobos que como yo testigo es el origen de la segunda creación y esta segunda creación que somos nosotros el mundo nuevo es de tal categoría que Dios no habría empezado sino hubiese tenido que vivir esta segunda creación y como digo el autor escribió Pérez y en la cabeza sin darse cuenta de que estaba describiéndonos una cabeza a partir de la cual se construiría todo el cuerpo de la creación y esta cabeza capu de toda la creación ros de toda la creación es Cristo bueno a partir de este momento ya para San Juan el otro día dije que lo veríamos en los 70 tiempos ya se deshace por ejemplo la resurrección del ácido por ejemplo el milagro de las bodas de Cana por ejemplo el tema del agua y la sangre que es tipo de San Juan que es tipo Pullman de una forma magistral entonces es un tercer nivel bueno ahora hay un maestro y cada vez es más grande y es el cardenal de Milán es Giovanni Batista Mamont Batista Martín que es Jesuita es el cardenal de Milán y es especialista número uno en San Juan es el que explica los tres niveles seguramente sirviéndolo de Cuba pero vamos ahora a dar un paso más San Juan que está explicando notémoslo bien que el Cristo que todos conocimos dice este hombre que vivos morir además es Dios por lo tanto es el autor del Evangelio de la divinidad de Jesucristo estas cosas se han sido para que creáis en él que es el Hijo de Dios al querernos contar que Cristo es Hijo de Dios primero es interesante y además es consecuente nos lo dijo nos lo dice en términos de creación supongo que ustedes todos hoy tenemos una experiencia de Dios y mañana lo queremos contar por ahí fuera ¿cómo lo vas a contar? es un problema si no tenemos experiencia de Dios no tenemos problemas si hay experiencia de Dios ¿cómo lo vamos a contar? en primer lugar tenemos que pensar que no nos van a creer bueno pues ya que no nos van a creer está claro que uno puede salir de la calle diciendo ayer tuvo una experiencia de Dios y la gente le dice ¿cómo es que lo vamos a contar? entonces ya ya claro entonces ¿cómo lo vamos a contar? es decir directo si no él tenía una experiencia y Dios se van a reír de mí pues ¿cómo lo vamos a contar? es un problema que hace inventar y cuando resolvió magníficamente tuvo los apóstoles una larga experiencia de la divinidad de Jesucristo Juan le encuentra un sistema esplendido pero fijarse lo tremendamente profundo que es tú vas y dices voy a contar ahí fuera mi experiencia de Dios y ya sé cómo la voy a contar la voy a contar en términos de creación ¿y eso qué significa? pues le voy a explicar a la gente que toda la maravilla de la creación es una presencia de Dios y por ejemplo te inventarás tú sabes lo que te podría pasar si de golpe florecieran dentro de ti todas las primaveras de la tierra y apenas la otra reacción le dices tú sabes lo que te podría pasar si el día que te enamoraste te hubieses enamorado de cuatrocientos con tanto amor con que te enamoraste de uno y sabes lo que podría pasar si en este momento sonaran dentro de ti todas las sinfonías de Beethoven a la vez tocadas por todas las sinfonías del mundo dirigidas todas por un Von Kagan a la vez ya te han puesto tonto ¿verdad? estamos hablando de la creación todo eso es todo eso es todo eso entonces Juan dice ya sé la experiencia de Dios para mí el Hijo de Dios estuvo por aquí es la experiencia de la creación queridos hermanos todo empezó con un Bereshit pero un Bereshit de verdad es lo que yo les voy a contar y en el primer versículo dijo Dios háganse las estrellas y salieron oíste de los vastos palabras salieron las constelaciones y salieron las galaxias y salieron los millones de años luz de estrellas de distancia y Dios dijo háganse las montañas salieron los paraísos las montañas y los finos pues toda esta maravilla que explosionó el primer día de la creación sabéis quien la hizo la palabra de Dios como sería la palabra cuando la palabra sonando hizo la maravilla de la creación pues esta palabra de la creación está claro fijarse que bien con ello está diciendo Juan que la palabra de Dios ha de ser seguida en la creación si quieres tener una experiencia de Dios ha de saber mirar la creación porque si miras la creación pasas inmediatamente al segundo nivel el que mira la creación ve a Dios en la creación es la revelación de Dios Dios se revela en la creación la creación de la creación de la creación y gracias derramando con la creación las obras nosotros con Jesús y siendo los mirando con sola su figura vestir los dos con su hermos y la presencia de Dios es la gracia pero no se puede preguntar una cosa muy bien fíjate toda la maravilla de las primeras páginas del Génesis las autoras de la primera humanidad el primer temblor del hombre en el paraíso los ojos abiertos de par en par de Adán cuando descubrió por primera vez a la mujer ¿se acordáis del paraíso perdido de Milton la creación de la gente para mí debe ser la mejor que sea el paraíso ¿cómo se quedaría el primer hombre? claro el primer hombre es el primer mono pero es igual tú sueñas entonces yo era el primer hombre de Adán cuando fue primera vez vio con ojos humanos y masculinos la maravilla la primera maravilla del paraíso la olor del paraíso bueno pues toda esta maravilla es la creación muy bien y esta creación toda esta creación de las primeras páginas la pasa Juan al segundo lugar y dice toda esta creación tiene sentido en la segunda creación es decir ¿y por qué creó Dios las estrellas y con qué fuerza las creó? ¿qué razón hay que Dios creara las estrellas y para la cual ¿por qué? ¿para qué razón? ¿para qué final creó Dios las estrellas? esta razón en un griego se llama glóbulos tabar en inglés el verbo la palabra es una palabra y esta palabra se hizo carne y habitó entre nosotros esta palabra esta palabra se hizo carne y habitó entre nosotros es decir que el final de la creación de los Eclas que es la carne del hombre recién aparecida a la nieva es el lugar de la carne del verbo del verbo se hizo carne y actúa entre nosotros si Dios está en la creación Dios está especialmente en él por tanto la revelación de San Juan es nada menos que esta la de un iniciado los que van por la creación viendo lo que ven están en la primera página del Génesis ven la creación pero no saben qué palabra ni para qué fin se hizo la creación en cambio los que van por la creación y a través de lo que ven ven lo que no ven estos saben por qué palabra y para qué razón se hizo la creación y está claro que es más importante conocer la creación que es una maravilla es más importante conocer la razón de la creación si la creación es tan bella que es lo que la hace ser también eso es importante las causas de las cosas son más importantes que las cosas si la creación es un esplendor tan magnético de dónde de qué fuente bebe tanta maravilla la creación y San Juan te dice de la segunda con lo cual repito que San Juan nos recuerda lo que decíamos el otro día que San Justín justamente leyendo explicando a Juan a sus fieles les está explicando la creación es un alfabeto no lo pierdan de vista pero con el agua y la sangre lo veremos otra vez desde luego la manía del alfabeto sí que es de San Juan ¿se acuerdan de lo que de la Bocalipsis? yo soy podría haber dicho yo soy yo soy yo soy yo soy yo soy alfa y omega primera y última lenta del alfabeto y la cabeza es importante es importante también alfa es el perecito otra vez pero es la cabeza es el pozo dice Juan contando uno puede ir por la creación viendo sólo el alfabeto ¿se acuerdan? ustedes lo expliqué son los bits por ejemplo la letra hagamos una palabra cualquiera si si yo voy por la creación como el niño del alfabeto yo digo mamá ya sé leer fíjate esto es una G es una A una T no sabe leer G A T O la creación es esto ¿no? un día una montaña un sol un hombre se llaman bits son bits hay la y que más una casa esta es la creación si tú vas diciendo la montaña sol un hombre una creación pero Juan te dice cuidado uno puede ir por la creación viendo lo que veo solo y no ver nada porque si tú al ver lo que ves no logras ver lo que da razón de ser a lo que ves o sea que lo que ves que en su raíz en profundidad es que tú no ves y está claro que la raíz de las cosas es más importante que las cosas porque las cosas son gracias a la raíz que tiene el pozo de lo que beben del agua si tú vas por la vida viendo estos son bits ves como un niño que dice G A G O y se quedara contento si tú no pasas de aquí estás en el parrulario si no unes los bits y haces una gestal recuerda la figura no logras leer ¿ves? esto es una G sí, sí y una A y una T pero no retiras el mensaje hasta que las juntes y digas G A T O su gato mira lo que ha salido un gato pero una G no sugiere un gato ni una A tampoco el niño que le dice mamá se lee G A T O él no ha visto el gato toda la él dice una G una A una T y una O pero lo significado llama lo significante los bits lo significado no lo ha visto bueno pues Juan en todo su evangelio enseña que Cristo es Dios pero que Cristo es Dios en la creación lo que pasa es que está por detrás en el segundo nivel de la creación tú vas por la creación y dices Sol Hombre Casa y San Juan dice Juntalos 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 entonces cuando tengas tú un conjunto dirás Hombre ahora esto tiene sentido esto es un gato el que da sentido a las cosas es Cristo es el gato cuando tú has dejado el paragonario y en vez de leer a los 3 y 4 años una G una A una T y una O has ido a tu casa y has dicho mamá ahora ya se lee mira una G una A una T y una O repito porque no dice Gato esto es que es curioso ni lo percibimos si G A T O pero si tiene un gato ahora si porque no tiene una pizarra si normalmente G A T O G T es que es curioso es que es curioso es que es un gato es que es un gato fíjate es un gato es un gato es un gato y pues cuando yo le voy a decir Gato que he visto el conjunto ahora se lee la G y la O interesa es que hay que saber cuando sabes denetrear las letras luego hay que saber juntarlas y entonces cuando sale la Escritura y el centro Gato pues la creación es igual tú vas viendo cosas un día de alegría y un día de pena unos años de felicidad unos años de desgracia un hijo que sale derecho otro que sale contra él un mundo que genece si lo ve y un mundo que enero si lo ve la Tierra Pits que lo respira si los juntas se 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 todo tiene sentido así todo tiene sentido ¿y cuál es? nuestro Señor Jesucristo el Logos Cristo es el Logos el Logos se llama el Discurso hoy en día la Palabra la Explicación el Lato es una Palabra Lobos Cristo es el Logos el de aquello que da sentido la Palabra de las cosas las cosas están que no saben hablar pero quien les da voz y sentido es la Palabra y esta Palabra Jesucristo entonces tú vas por el primer nivel de la creación vas viendo bits que no tienen sentido tú crees que las cosas tienen sentido en sí evidentemente el día que sufres es un día de pena para que sufro yo has aislado la G claro la G para que aprendo yo una G eso no tiene sentido no la aisles junta la G con mañana que será alegre y con pasado mañana que será de otra manera que saldrá un gato lo que Juan dice la explicación de la creación es que detrás de las cosas está el sentido de las cosas ¿bien? y cuál es detrás de la creación del verecito está otro verecito y cuál es el verecito del Logos la Palabra de Dios Cristo bueno y una vez dicho que Cristo es la explicación de las cosas o Logos que es Dios mismo ahora partemos a este tema en el principio en el verecito dice San Juan en el verecito en la primera página de la creación se trata del Logos en el principio el verecito de la creación es el Logos es el sentido de la creación y el sentido es que todo se hizo en él por él y para él y este Logos estaba junto a Dios bien lo identificamos la creación el sentido tiene sentido ¿bien? esto se dice con la segunda creación del segundo verecito y este sentido es la Palabra que es Cristo pero la Palabra que es Cristo Logos era el Seos era Dios entonces la Palabra es Cristo es Dios pero si toda la creación tiene sentido y el sentido de la Palabra y el sentido de la creación es la Palabra y la Palabra es Dios lo buscamos la creación tiene sentido y este sentido es Dios Dios es el sentido de la creación por tanto el que mira la creación y no sabe que la creación tiene sentido es una ley y el que mira la creación y no cree en nada pero incluye que la creación tiene sentido es un sentido el sentido de la creación es la Palabra pero la Palabra es la Palabra de la creación el sentido de la creación es Dios y como sabemos que el sentido de la creación es Dios porque Dios no lo dijo en la Palabra que es Cristo esta Palabra se hizo carne y habitó entre nosotros la Navidad la Navidad para San Juan que no la cuenta la Navidad para San Juan no es más que la Palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros por esto vino su gloria en Hebreo de Gloria es Kabot y Kabot es una cosa muy curiosa porque es la manifestación de Dios es la teofanía de Dios tanto es así que el Antiguo Testamento habla siempre de que Dios creó las cosas para su gloria lo entendemos muy mal todo el día que bueno que narcisista Dios creó las cosas para gloriarse en ellas no es para manifestar su gloria todos los camiones las cosas creadas son el lugar donde la gloria del Dios se encuentra y la más grande de las cosas creadas es el hombre gloria de San Iberio ahora ya estábamos jugando en el siguiente lo que decimos el hombre es la gloria también está bien dicho si toda la creación es gloria de Dios el punto central donde la gloria de Dios se concentra es el que es la grande de la creación bueno pues si Dios creó las cosas para manifestar su gloria y su gloria se manifiesta especialmente en el hombre que es la imagen de Dios y la gloria de Dios ahora plan dice bueno pues en el hombre que es la gloria de Dios se encarnó la palabra de Dios y gracias a esta palabra de Dios encarnada en nuestra propia carne con gloria nuestra conocemos que esta palabra de Dios por ejemplo en el hombre encarnada sabemos que esta palabra es el sentido de la creación y que el sentido de la creación es esta palabra en el hombre pero en cuanto al hombre tiene mucha importancia porque dice San Juan cuando esta palabra de Dios se encarnó en el hombre ¿qué sucedió? Ed vivimos gloria de Dios vivimos su gloria la de la palabra notar que Dios hizo todas las cosas para su gloria cabot es un atributo especial y único para Dios y sin embargo San Juan nos dice que cuando el Logos se encarnó en el vino que es una carne temblorosa y fría como la nuestra vivimos allí la gloria del Logos su gloria gloria igual a la del Padre gloria 2.80 Padre tiene un gran siguiente gloria igual que la del Padre síntesis por tanto Dios creó la creación Jesús la creó para que se diera su gloria en ella es decir no para que cambiemos punto por punto la creación sino para que entendamos que toda la creación tiene sentido ¿cuál es el sentido de la creación? Génesis Segundo Evangelio de San Juan en el principio significa el Logos pero el Génesis Segundo significa que la segunda creación es el motivo por el cual se hizo la primera creación si tú quieres conocer la primera creación has de enfocar en la segunda que es el Logos y este Logos es Dios por tanto Dios es aquello que da sentido a la creación y aquello que da sentido a la creación habitó en una carne como la nuestra el Verbo de todos se hizo carne y habitó entre nosotros y gracias a este Verbo Dios encarnado vimos la gloria del Verbo que es igual que la del Padre y por esto por esta teofanía os puedo contar yo que todas las cosas se hicieron para él y a él en el Logos por tanto sólo aquel que conoce a Jesucristo es el cristiano que no es justamente el bautizado solamente aquel que conoce a Cristo conoce la interpretación de la creación y los motivos que tuvo Dios para creer si Cristo no hubiese tenido que venir Dios no habría empezado a creer todo se hizo para él y por tanto San Juan si se hubiese leído bien en la era media que no tenían datos como de saberlo habría evitado el error de que cayeron los medievales Dios creó la creación que es una obra que terminara y perfecta de la que siempre dijimos en el paraíso terminador hermosa bien hecha el hombre perfecto en gracia santificante hermosísimo si esto fuera verdad si fuera verdad que Dan y Eva fueron perfectísimos hermosos impecables y que no se grafica donde estamos ahora nosotros la historia de la humanidad sería la historia de una degradación se puede creer que Dios creó hace dos millones de años y que lo creara tan perfecto para que aquí de dos millones de años estuemos nosotros que son tan imperfectos la historia humana la historia de una degradación San Juan la abría de un lado porque dice el génesis el perecí la creación no es una obra que termina la obra termina con el logos en la séptima verdad todo se hizo de la creación todo se hizo para que el logos viniera si el logos no hubiese tenido que nada se habría creado porque el logos que vendrá es la razón de la creación que se está haciendo y digo por tanto que habrían evitado otras consecuencias a la media como es que Dios creó un mundo perfecto con un hombre perfecto pero lo bueno es que acabó el final y se estropearon todas las cosas y Dios ya habría creado y se me han visto que era todo el plan no toman cebitos esos del paraíso y a fuerza del final a fuerza de pensar al final digo bueno ya lo sé lo seré a mi hijo lo mandaré a la tierra para que Jesús se ha roto así entendieron hasta hace 50 o 40 años los hermeneutas de Génesis y de la vaca el libro de San Juan bien reído podía ver el camino el Génesis es el principio pero la razón de este principio es que buscarlo es la encarnación de Jesucristo y por tanto no es que Cristo se encarnó porque como adaptó un patán y rompió todo el plan para recorrer el plan